En medio del dolor, de la angustia, la aflicción y la duda Jesús te dice, yo estoy contigo, confía en Él Hay momentos en la vida que ya no puedo más Momentos de tristeza, soledad Hay momentos en la vida que hay que sonreír En medio de la angustia y la tristeza Pero Jesús a mí me ha dicho, yo estoy contigo En medio de la angustia y la tristeza Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Yo estoy contigo en escasez y enfermedad Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Si estás cansado, yo te doy fuerzas para seguir Yo estoy contigo, con tu familia Yo te prospero y te vuelvo a levantar Yo estoy contigo, en tu proceso Si estás cansado, yo te doy fuerzas para seguir Aleluya Santo, santo, santo Eres tú Hay momentos en la vida que ya no puedo más Ya no puedo más Mi camino se hace largo, yo me canso más Hay momentos en mi vida que mis hermanos Me dan puñal en lugar de darme una mano Pero Jesús a mí me ha dicho Pero Jesús a mí me ha dicho Yo estoy contigo en los momentos de dolor Esfuérzate y sé valiente Más de mi mano Más de mi mano y nada te pasará Yo soy la luz que alumbra tu camino Si estás cansado, yo te doy fuerzas para seguir Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Con tu familia yo te prospero una vez más Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Yo estoy contigo, yo estoy contigo Amén